Hola, ¿cómo les va? Estamos en un video especialmente de un atrapasolio, un atrapasolio casero. Este video consiste con traer, o sea, esto sería un atrapasolio, ¿no? Los materiales son palito broché y lana de colores. Es algo muy fácil de hacer. Bueno, chicos, para que vean que nosotros lo hicimos juntos, mi amigo Lejo va a empezar haciendo el nudo. Hola. Bueno, así vamos a empezar haciendo el nudo. Primero pasamos por arriba, después por abajo, por arriba, por abajo. Después, por los costados, por los costados, se va transformando en un nudo. Le queremos agradecer a lana María Janer. Bueno, ahora vamos a dar una vuelta por abajo y pasar el palito. Ahí, mejor. Vamos a dar una vuelta, ahí. Dar una vuelta y ahí. Y así se va a ir haciendo. Estos chicos están míos y en directo. Créanos que nosotros con nuestras propias manos lo estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo con máquinas ni robots. Y esto es lo más simple, lo pueden hacer ustedes en sus casas, son pocos materiales. Tal vez no nos salga como sale en los negocios, ¿no? Sí, te dan razón en las tiendas. Pero, dense cuenta de que lo estamos haciendo nosotros. Cacerito a caserito. O un cincuenta de descuento. Valentina, no vendemos. Pero, se llama barato hacerlo, ¿no? Me ha sacado un video que he fabricado de todos los productos más baratos. Uno fabricó un jabón a un dólar. Lo haría ese. Nada más. Qué barato. Chicos. Acá, hacer un atrapasueño es... Si no te... Es como tener otra infancia. Por ahí, al principio les va a quedar un poquito flojo. Pero a medida que ustedes vayan haciéndolo, les va a quedar más parejito y mejor. También podemos hacer una propaganda. Nada. La propaganda es así. ¿Qué pesadillas y todo eso? Pues ya no más. El atrapasueño X2000 ayudará para despertar el sueño. Solo con el caer de su cabeza. Si se ve caer y pide un oco, no da nuestro problema. Así que se te da grita a formarse pirata. Como sea. Así que lo que tú dices, el atrapasueño X2000, ahí se tiene que acostar y dormir. Y ahí... ¡Pah! Las pesadillas se dan. ¿Cómo podemos hacer un cincuenta por ciento? No vendemos. Entonces, ¿para qué hacen las propagandas y no van a vender? Para que sea este pelinianco. Marullás. Bueno, ahora vamos a cambiar de color, que nos quedó así re lindo. Y vamos a cambiar de color a... ¿A qué color quieren? ¡Naranja! ¡Naranja! Bueno, perfecto. Un lindo... Naranja. Un lindo naranja. Bueno. Lindo color. Lindo color, además. Les recomendamos que cuando comen la lana, no la corten con la mano. No, porque si no se les va a quedar... No, se va a enchastrar. Bueno, miren cómo se hace el nudo. Juntamos los dos. Lo unimos fuera abajo. Yo no fui. Y ahí queda el nudo perfecto. Bueno, vamos a seguir así. Así hasta empezar el color que va a ir... Ramiro. Ramiro. Ramiro, qué tirito, amigo. Me ha cambiado de color. Me ha cambiado de color. Al color sol. ¡Vamos! Ahora, Ramiro les va a seguir... ¿Cómo se basa? ¡Hola! Chicos. ¿Ven cómo está basándolo para abajo? Y ahí. Miren cómo lo pasa por abajo. Y ahí. Y por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Chicos, esto es muy fácil. Muy fácil, práctico y espectacular. En serio, se los recomendamos. Uno. ¡Ah! Bueno, chicos. Bueno, vamos a ir cambiando de color. ¿Vamos a ir cambiando de color? Así está quedando el atrapasoños caserito hecho en casa. Vamos a cambiar de color. Y ahora vamos a elegir. ¿Qué es el cabal? Valentino, ¿qué color querés seguir? Blanco. Blanco. Perfecto. No, negro, 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 negro. Negro, perdón. Tipo color negro. Un color negro. Un oscurito. Vamos a usar este. Buah, que no hay problema. Bueno. Pero con cuidado. Primero, para hacer el nudo, usen extremo cuidado porque es muy difícil de hacerlo y por ahí lo tienen que hacer diez veces, más o menos. De mil veces. Diez mil veces o diez veces. Es muy difíciles. Es muy difícil. Hacerlo rápido. Hay que hacerlo con... Sí. Si no, ven como me pasó a mí recién que... Cuando se llaman... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ojia. Oh, sí. A ver era tu puerta. ¿No la puerta? ¿No la puerta? Bueno, Varian, vení a hacer el... Agostino, eres la trapa, Sonia. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. No me puedo asesinar, aún tengo que vivir. Aún tengo día para vivir aún. Parece un poco lejano, mi naranja y el negro, ¿no? Nos estamos en día de brujas. Así es como quedaría el atrapasolos en el futuro. En el futuro parecería más electrónico. Bueno, chicos, ya saben, esto es muy fácil. Va, chicos, así es como se hace la técnica. Vas por arriba, vas por abajo. Pasás una vueltita por abajo. Vos de a poco. Vos de a poco. Y así. Bueno, los colores los podés usar como vos querés. Podés usar tu imaginación para combinarlos. Bueno, espero que les haya gustado. Un beso grande de Ana María gran. Gracias. Un beso a todos. Chao. Chao. No me olviden. aunque hay más vidas